Buenas, antes de empezar con el rap, dadme 30 segunditos para comentaros que he vuelto a colaborar con Amino, y esta vez en su comunidad de Boku no Hero. Para el que no lo sepa, Amino es una aplicación con la que puedes conectar y conocer a gente de tus mismos intereses. Además, Amino tiene una comunidad para cada interés que puedas tener. Además, en cada comunidad puedes encontrar ya sea desde concursos, encuestas, preguntas, blogs, de todo. También tiene unos chats para que podáis hablar de vuestros temas favoritos sobre la serie. Además, puedes ver a los miembros conectados, que ahora mismo hay unas 300 personas, y también lo que están haciendo en la aplicación. En este caso, he creado una encuesta para invitaros a participar en ella acerca de vuestro villano favorito de la segunda temporada. Os dejo el enlace de la descarga en la descripción, que además es una aplicación gratuita, así que no hay problema. Y bueno, también un enlace a mi encuesta para que podáis votar en ella. Y nada más, así que os dejo con el rap. Estos héroes se enfrentaron la maldad y la vencieron, pero el camino es angosto y ya no importa lo que hicieron. Son valientes, poderosos, pero el mal no se relaja y si trabajan duro podrán superar sus desventajas. Yo comienzo el festival con una carrera de obstáculos, los héroes de esos cuatro cursos darán espectáculo. El talento es importante en estos casos, por supuesto, pero quizá no lo suficiente para el primer puesto. El hielo de Todoroki se desliza hacia la cima, mientras las explosiones de Bakugo se le aproximan. El campo minado es peligroso, así que atentos, sin perder aliento, debes vigilar tus movimientos. Ya queda poco, los pasos les pesan, pero parece estar decidido quiénes serán los primeros. Más el talento perdió contra un ingenio superior, colocando a Midoriya y Zuko como ganador. Pero la buena suerte se termina inminente, en Midoriya será el objetivo en la prueba siguiente. Una batalla en equipos, todos serán enemigos, si le pillan diez mil puntos perderá como castigo. Los jinetes y caballos hacen levantar la tierra, el objetivo de Zuko fijado es otro en esta guerra. Con dificultad su brazo le alcanza y le pone hacke, casi mate, por instinto la llama para el ataque. Dieciséis estudiantes restantes quedan, batalla uno contra uno, ahora no retrocedan. Todos hablarán de los hechos que aquí sucedan, es el momento de mostrar que son héroes procedan. El poder mental de Sinso podrá controlar tu mente, si contestas a lo que preguntes será suficiente. La larga cinta de ser o no es rival para ese hielo que abre bocas al presenciar ese injusto duelo enfrente. El cual relámpago durante combate caminaría, ahogado entre las pides del pelo de Ibaraz y Ozaki. El engaño de Hatsume a ida, quien no perdería, pues solo quería enseñar su grandiosa tecnología. El aseor de Oyama ha derretido, nacido de asido, aprovechando la debilidad, dejándolo perdido. La creación de Yao Yorozu aguanto golpes de tasado, más con esa defensa bajo la guardia demasiado. Bien tan dura como el hierro que cubría a su oponente, tras un empate la fuerza bruta será suficiente. Es el turno de un hará que avanza firme y sin temor, la mirada fija en su rival cargada de valor. Velozmente se abalanza hacia Bakugo pero explota, entre cintas le ha engañado con su ropa. Pero todo desemboca en estallidos, todavía no es suficiente, Bakugo ha reconocido la fuerza de su oponente. La lluvia de meteoritos cubre el cielo como un velo, pero explota cada roca que desciende en ese vuelo. Y aun sin fuerzas ni energía lo da todo en ese duelo, porque la batalla no ha acabado hasta que esté en el suelo. Es el momento, el hielo cubre el terreno, pero Mitori ya lo deshace moviendo su dedo. Repitiendo cada habilidad sin freno, puñetazo con potencia que demuestra que ya no le envuelve el miedo. Nota el frío que brota de esas severas expresiones de un pasado que fue duro y que quemó sus emociones. Pero nadie es prisionero de su sangre y sufrimiento, nunca podrá ser un héroe si no das el 100%. Todos nacen de sus ojos y se esparcen por su cuerpo, acompañadas de ese hielo recubierto. Ambos dando todo lo que tienen, este va a ser el final, en una explosión de ataques y emociones por igual. Ida y Tokoyami mandan fuera a sus rivales, explosiones repetidas como ataques principales. Impidiendo con el hielo las altas velocidades, cegando de oscuridad con esas luces especiales. Toca enfrentar a la fuerte explosión de Gatsuki contra el congelado y quemado cuerpo de Todoroki. Si no veo tu lado izquierdo activo, yo me encargo de que me sirve vencer si no demuestro lo que valgo. Controlando el One for All sin hacerlo dañino, gracias al difícil entrenamiento de Gran Torino. Un nuevo villano ha aparecido, los héroes van a ser el principal objetivo del asesino. Le conocen bajo el nombre de Stain, quien gravemente dejó herido al profesional Tensei. Su hermano pequeño Ida tenía buscaba venganza y sin nadie enfrentó al asesino en una batalla sin esperanza. Pero Midori ya apareció al instante, con sus movimientos rápidos, perfeccionados y brillantes. También Todoroki con sus llamas, si quieres vivir que su lengua no toque tu sangre si se derrama. Todos acaban a tonitos impresionados del discurso de Stain, quien es el héroe y el villano. Sus métodos son crueles, pero si tiene un motivo, corregir el mundo de los héroes será su objetivo. Los exámenes finales ya llegaron, ahora los profesores por los alumnos deben ser enfrentados. Actuarán como villanos, la piedad se ha terminado, pues los peligros que acechan estos ya se han aumentado. Las copias de Ectoplast no te dejarán en paz, si te miráis agua tus poderes borrarán. Trece y su agujero negro cementos te parará. Nunca subestimes la inteligencia de este animal. Present Mike utiliza su voz, snipe sus balas. El sueño de Kayama, Power Loader, clava sus garras. All Might con sus puños, su fuerza y velocidad, no querrás encararte contra el símbolo de la paz. El sueño de Embajero Ectoplast no te dejarás contra el símbolo de la paz. Inhalsor, cualquiera tuvo sus consejos assigning asec gurus,